Regresa Super Mario 2 Tú puedes ayudar Un sueño en lugares con seres inimaginables Super Mario 2 Con más poder Más valiente Más astuco que nunca Con Super Mario 2 Vivirás momentos jamás soñados Tú puedes jugar Solo con el poder de Nintendo Exige la garantía y servicio exclusivo de ese hijo Nintendo La gran diversión Hola que tal maniacos y maniacas Pues si como se los prometimos Segunda parte aquí con el maniaco Alan que nos viene a visitar de la Ciudad de México Y pues bueno se han echado un clavado Aquí a la colección Y le llegaron recuerdos de cuando el señor Iba a la tienda del museo de Nintendo en México Si efectivamente Ahora que les estábamos comentando En la cápsula Anterior Le dije al buen Hunter Que habláramos un poco de las revistas de Nintendo Power Esas revistas Clásicas Que se vendieron en Estados Unidos Y que en su momento las pudimos ver En las vitrinas del mundo de Nintendo Era algo increíble Estas revistas que empezaron a salir por ahí del 88 Si no mal recuerdo mi Hunter Octubre del 88 más o menos Efectivamente Pero creo que por ahí hubo una revista anteriormente Que fue el disparador para que lanzaran estas revistas ¿No? Como los por aquí desde el mundo de Nintendo ¿No? Así es Fíjate que eso estábamos hablando aquí con Alan Y nos estábamos acordando que en México Bueno primero fue el boletín de Nintendo Y luego la revista Club Nintendo Que salió en el Fíjate en el 91 Siendo que la Nintendo Power La 1 salió en el 88 Como tres años después Ya tenía tres años en el mercado La Nintendo Power Y esto es como que el hermano Por ejemplo Esto es como el boletín del mundo de Nintendo Es lo que estábamos hablando Antes de Nintendo Power salió esta revista Que se llama la Nintendo Fonts Club News Ya viste que hasta vienen promocionales de Nintendo Sí, no Muy padre las fotos Sí, con poquitas páginas Pero después sacaron A ver si quieres Sí, no Este fue el lanzamiento de esta revista ¿No? La primera Nintendo Power ¿No? Donde tenemos a Super Mario Bros 2 Que es hecho a plastilina ¿No? Como podemos ver en la portada Ah, sí, está hecho a plastilina Sí, sí, sí La lanzaron con la imagen en plastilina Pero es una hermosa revista ¿No? Esta era No era mensual Estas revistas salían bimestralmente Miren que hermosa revista ¿No? Sí, empezó bimestralmente Yo sí me acuerdo Ya después de varios años Ya salieron mensual No me acuerdo hasta qué año Efectivamente ¿No? Por ejemplo Esta que tenemos El número 2 de Castilvania Miren que hermosura ¿No? De hecho esa portada fue Fue como vetada Por después Porque como era posible Que Simon Le estaba cortando la cabeza A Drácula ¿No? Imagínate Esta revista es para niños Y se veía violencia Sí, claro Los juegos que estaban Saliendo para Nintendo Era su target O iban dirigidos A los niños ¿No? Entonces al ver una portada De esta índole Pues como que no les gustó ¿Verdad? A los mismos dueños De la revista Entonces por lo mismo Esta es una revista Muy difícil de encontrar De hecho es de las más buscadas De las más caras Desde la 1 Los primeros años Del primer año Al segundo año Pero esta es de las más buscadas Y la de Zelda Y ahorita bueno La vamos a ver Claro De las más Porque esa portada Es icónica Claro Ahorita vamos a ver Los primeros dos años De estas revistas Pero fíjate mijote Estas revistas Me fascinaban En México Te digo Las podemos encontrar Ahí en En el mundo de Nintendo ¿No? Yo recuerdo Ahí en Plaza Satellite Haber visto una ¿No? En la tienda Del mundo de Nintendo De hecho Porque este Encontrábamos otras En tiendas Como el Samus ¿No? Pero eran Creo que Electronic Gaming O alguna que otra ¿No? Pero estas Por lo regular Las veíamos ahí O Nada más Aquí en Estados Unidos ¿No? Miren nada más Qué chulada Es más Calendario ¿No? Sí Y es la hermana gemela Después de Club Nintendo Porque se llevaban mucho Y se pasaban información Entre ellos Eso es lo interesante ¿No? Claro Y también este Las revistas Traían su postre Miren nada más Qué bonitos dibujos Que esos postres También son buscados Últimamente Claro Hay tiendas El de Dragon Quest Y el de Fire Emblem Los primeros postres De las revistas ¿No? Ajá Yeah Este es de Bionic Command Oye que por cierto Este juego de Bionic Command Yo no me acordaba Que venía ese postre Pero tú fuiste De las primeras personas Que me enseñó ese juego Ese juego De Nintendo Y me recuerda mucho Al Metal Gear Metal Gear Solid ¿Por qué? Porque era como un agente Era un soldado Era como que un soldado Era un soldado Y ahí tienes que hacer Mucho sigilio Todo eso Pero yo me acuerdo Cómo lo acabó el señor Yo creo que se tardó meses Porque descubrió Que al final Te acuerdas Que le tenías que disparar Pero a la cabina A una cabina En un avión Que era muy muy difícil De centrar el disparo ¿No? De hecho este juego Casi nadie habla Pero si se lo recomendamos Bastante Este juego de Bionic Command Fue como Mi Metal Gear Así juegazo Claro exactamente Estas revistas Me traen muchos recuerdos Porque por ejemplo Este Las personas Mandaban sus records Sus records Por ejemplo Aquí tenemos De Red Tracer De Mega Man De Castlevania Y los publicaba La misma revista ¿No? Miren que chulada ¿No? Y aparte Podemos ver Esta era mi sección favorita El top 30 De los juegos En ese momento ¿No? Imagínense En el 88 Teníamos en primer lugar A Zelda 1 The Legend of Zelda ¿No? Si Juegazo Del 88 Creo que De uno de los favoritos De Gus Rodríguez ¿No? Si no mal recuerdo ¿No? Si, si, si Cuando compró su Efectivamente Cuando compró su Nintendo Este Y consiguió Hacer juegos de Zelda No Pues fue su pasión Total Que hermosura Número 2 Punch Out Número 3 Metroid Número 4 Super Mario Brothers Y Kirikaru ¿No? Los demás ¿No? Pero miren Que bonito ¿No? Oye Que el día de ayer Fuimos a dar un tour Le fui Fuimos a dar Una vuelta Aquí al señor Para que conociera El pueblo No hombre Que nos encontramos Una maquinita De Punch Out Efectivamente Muy muy divertida Yo nunca la había visto ¿Eh? Por ahí Por ahí luego lanzamos La cápsula ¿No? Así es Efectivamente Claro que sí ¿Cuál seguía después De esta mijote? Híjole Pues según aquí El checklist De Nintendo Power Oficial Aquí lo tenemos Que ahorita les digo De donde salió Este checklist Viene la de Trackfield Que es el número 3 Que bonita colección Miren nada más Si No las avienten Hay que cuidar las cosas Es un consejo Que les doy Que hermosura Esa es la portada Trackfield Oye que por cierto Fíjate que bonita Playera Este tipo de Playeras Gracias A ver si la puedes Presumir a los Mandíacos Esa es la La playera oficial De The Legend of Zelda De Four Swords De Gamecube Este tipo de Playeras Así como esta Se las andamos aquí Mostrando De Nintendo Power Te venían con la suscripción Te venían con la suscripción Cuando tú te hacías la suscripción Te mandaban Este ya sabes Goodies Pero lo más interesante Y lo más buscado ahorita Después de tantos años Son las playeras De Nintendo Power Que sacó varias Hay muchas Hacen por ahí Muchos modelos Pero básicamente Esta es la que tiene Aquí el maníaco Alan El brother Esta de Zelda Es de Nintendo Power Así como esta que tenemos De Legend of Zelda De los Oracle ¿No? Playeras muy buscadas Pero aquí Como somos hunters Andamos cazando también Este Esas playeritas Efectivamente ¿No? Y por ahí también Nintendo Power Lanzaba sus ediciones especiales ¿No? Por ahí Ya se tienen alguna ¿No? Sí de hecho Y guías Sí fíjate que Ellos empezaron Con unas estrategias Que la primera vez Que la vi Yo me enamoré Fue en el mundo De Nintendo De satélite Tenían a la venta Esta Fíjate Yo cuando la vi La primera vez La guía oficial De Super Mario Bros 3 De Nintendo Power Que yo me acuerdo Que yo iba En la secundaria O en la primera Pero quería imitar Este tipo de dibujos Se los voy a enseñar Este tipo de dibujos Wow Venía unos dibujos Adicionales Un arte adicional Que no venías En el manual Y cosas secretas Y todo eso Fíjate Esta guía Eran exclusivas De Nintendo Power Y sacó esta Sacó este A ver La de Dragon Warrior ¿Te acuerdas? Que ya es conocido Como Dragon Quest En esa época Pues nadie conocía El Dragon Warrior Esta es la guía Este De la guía De Ninja Gaiden 2 Wow Tu lo jugaste Este no El 1 El 2 Y el 3 La trilogía Muy difícil Y aquí tenemos La de Final Fantasy También Ya la conocen Y por cierto También venían Este tipo de guías De recomendaciones Claro Por supuesto Cuando compraras La revista También te venía Esto que se llama Nintendo Power Pack Source Y te venían Una guía Por ejemplo Recomendaciones De juegos de acción Juegos de familia Juegos RPG Pues así Era como Te podías dar cuenta De esto Es una desgracia Que estas revistas Nunca llegaron A los Ambos Si era muy difícil De conseguirlas En la Ciudad de México Mira por ejemplo Esta Que chulada Cuando hace su aparición Zelda 2 Por primera vez Este es uno De mis juegos Favoritos Yo podría decir Que el número 1 Como les había comentado Este juego Es increíble Y miren Que chulada El póster Esta me da Miedosa El póster De De la aventura De Link Mira nomás Que chulada Yo no me acuerdo Que venía Con ese póster También es de mis Favoritos Esta Zelda Muy cotizada esta revista Una buena lana Que hermosura Y en la primera portada Que sale Zelda Si efectivamente Bueno Link Bueno Link y Zelda Porque Zelda Esta acostada por ahí Pero esta bien bonita Esa portada Me encanta Que por cierto Fíjate que le dije a Gabo Ahí en Museo Nintendo Que no se de donde Esta el comercial Te acuerdas Que Seito Sacó un comercial De Zelda 2 No aparece en internet A ver si alguno De los maníacos Tiene ese Ese comercial Exactamente Chulada De ahí ¿Cuál seguía Big Hunter? A ver después De la de Zelda Aquí me está diciendo La máquina Que es Ninja Gaiden En portada Wow Y luego La de las tortugas Que hermosura De portada Creo que los primeros años De Nintendo Power Fueron los mejores Igual como en Club Nintendo Los primeros años Son hermosísimos La nostalgia La nostalgia La nostalgia Muy bonitas Revistas ¿No? Viene más Igual que si bien Fíjate Algo que si me gustaba De Nintendo Power Que ellos Si hablaban No tanto por vender Juegos así Pero si hablaban mucho También de juegos de RPG Como Dragon Warrior Star Tropics Crystalis Eso si me gustaba Que era más enfocado Así No nada más hablando De juegos de acción Efectivamente Luego si no mal recuerdo Si era la de Tortugas Niñas La de las Tortugas Niñas Así es Miren más Que bonito Que bonita portada Muy bonita portada Esta es de Del 89 Mayo, Junio de 1989 Igual trae su póster Vamos a ver Que póster Tenemos aquí Ah es el de Mega Man 2 Mira Que hermosura Hay que ponerlo Hay que colgarlo No, no, no Esto es oro Esto es Un tesoro Como para desprenderlo De aquí De la revista Hay que ponerlo En el baño ¿No? Hay que por lo menos Oye pero yo no me acordaba De ese Si efectivamente Mira Mega Man 2 Es la siguiente Mega Man 2 Así es Y DuckTales Que hermosura Y esta como que Hecho a plastilina ¿No? Esa portada Si Para los maníacos No, esta preciosísima Esa portada Iconica también ¿De que año es esa? Esta... ¿De 89? Efectivamente Julio de Agosto de 1989 89 Imagínense si Club Nintendo Salió a finales del 91 Efectivamente Le colgaba Era la única fuente De información Que había oficial De Nintendo Efectivamente No Nada más Esta es la siguiente ¿No? DuckTales ¿Qué te lo jugaste hace poco? Hace poco Lo acabo de terminar Ahí estuve platicando Con los Con los maníacos En el chat Y ahí me estaban dando Dos que tres tips Y también Les gustaba mucho Este juego Hoy sí que yo Les mando saludos Al Fausto A todos ellos Y por cierto A toda la banda Al Paco Al Fausto Al Nick Solano A toda esa banda Esa es la portada De Tetris La siguiente La siguiente Y la de Batman Y la de Batman Mira nada más Que chulada El juego de Batman Hoy tú jugaste ese Sí ¿Qué nos puedes decir De ese juego? Bueno yo jugué Todos estos La verdad Batman Un juego un poco Muy oscuro Pero muy Muy bueno El guasón Estaba difícil Sí Cuando llegabas A los últimos niveles Estaba muy difícil Muy difícil Como cualquier juego De Nintendo Igual vamos a ver Nuestro top En ese momento estaba Ninja Toros En primer lugar Tortugas Ninja Zelda 2 Y Super Mario Brothers 2 Cuarto Ninja Geren Y quinto Dragon Warrior Fíjate Ahí sí meten a Dragon Warrior En los tops Fíjense Un juego RPG Así es Y por ahí también Hay un juego Que nunca mencionan En otras revistas El Guardian Legend Pero luego vamos a hablar De ese Muy bueno ¿Cuál es la siguiente? La siguiente Pues vamos a terminar Con esa Para no aburrirlos Super Mario Brothers Esta es una de mis Portadas favoritas Esta también la vimos En el mundo De Nintendo Sí En esa época Hermosa La revista de Super Mario Brothers Creo que esa fue Mi primera Revista en México De Nintendo Power Si no mal recuerdo Así es Y aquí es donde venían Las revistas Que dicen No El Pac-Source Ahí venía ¿Está pegado? Ahí tienes Ah pues aquí está este ¿Cómo? ¿Ves? Entonces si la que tuve en México Este Ya por eso está despegado Y mira no manches Viene con un póster De Dragon Warrior No manches Con el mapa O sea Dragon Quest El primer Dragon Warrior Efectivamente Y en esa Es especial Porque viene Una entrevista Exclusiva Con Shigeru Miyamoto Cuando estaba Haciendo Ahora si El juego De Mario Bros 3 Y vienen Dibujos inéditos Arte Las fotos Que sacan Esta revista Están chulísimas Efectivamente Así es Bueno Como pudimos ver Son los primeros Dos años Y aquí Por aquí Teníamos La número 50 ¿No? Aquí está Mira Que no la conocías Efectivamente Esta yo no la conocía La verdad La número 50 Qué chulada de portada The Link's Awakening De Game Boy The Legend of Zelda Mira nomás Está portada Por esa se cumple La 50 Y ahorita La que la estabas Ojeando Me estabas diciendo Que viene ahí Un Top 50 ¿No? Sí efectivamente No es Top 50 Pero vienen Todas las primeras 50 portadas De la revista De Nintendo Power Miren nada más Puedo ver La primerita Y la número 50 ¿No? Es esta La de Link's Awakening Que preciosidad Y me faltan varias De aquí Pero mira Se los estás enseñando A los maníacos Que Que bueno Que aprovechaste En venir Alan Para que enseñale Estas cosas A los maníacos De que si se podía Conseguir en México Las tiendas del mundo De Nintendo Este tipo de revistas Y bueno De una vez aprovechamos Que aquí el maníaco Alan También le tocó Venir Para que no digan Que yo Que estoy fantocheando Él también fue testigo De que si vendían Estas revistas Mira aquí por ejemplo Así venían Así te llegaban a tu casa Con su bolsita Sellada Ya de los últimos años Así te venían Con su bolsita Y bueno Después les voy a contar Pero también venían Hasta dos portadas Del mismo juego Pero un poco diferente En algunos años Por aquí se las vamos a mostrar Y por ahí tienes la última Que creo que Oh si Con la que se despide Nintendo Power Mira si quieres enseñarles El primero Esta Para que vean Vamos a mostrárselas así Miren nomás Así se despidió De que año se despidió Se despidió En el diciembre Del 2012 Fue la última edición O sea Fíjense nomás Quisieron hacer La misma portada Obviamente ya con los Colores cambiados De la gorra En plastilina La misma portada Del ¿Cómo se llama? De la edición 1 Vean nomás Que buen detallazo Se aventaron ahí Los de Nintendo Power ¿La viste? Si no Esta hermosa Esta hermosa La primera Y la última Y aquí cambiaron Aquí ya pusieron Una Bowser Y aquí ya quitaron A este 4 Si cara Que nostalgia Y bueno Como dato Esta revista La última Es el checklist Bien integrado O te venía incluido Este checklist De todas las revistas De Nintendo Power Como póster Dice De 1988 Al 2012 Míralo ¿Cómo lo ves Alan? 12 Y vienen aquí Algunas portadas Diferentes La edición de suscripción A la que comprabas En la calle Claro Efectivamente Así es como Me estaba dando cuenta Que le decía No saca esta Saca esta Saca esta ¿Cómo ves? Así es María José Entonces esperemos Que les haya gustado Este Este ¿Qué le podemos decir? Este Mostrado este tesoro ¿No? Este tesoro Es muy difícil Y esta mini manía Que le asesimos Con mucho cariño Para enseñarle algo A la banda De este tema Que no se toca mucho Este En algunos canales Pero Si queremos Hacer algo especial De la tienda Del mundo De Nintendo De lo que vendía ¿No? Efectivamente ¿No? Y no Y más que nada Que Nintendo Power Fue algo muy importante ¿No? Para la era De los videojuegos Y pues bueno Esperemos que les haya gustado Así es Oye Alan Pues muchísimas gracias Por venir Te voy a dar otro tour Todo eso Más regalitos Todo eso Excelente Y pues bueno Yo espero verte A ver si me lanzo Pronto a México Para que me des un tour Ahí Y hacer una Una cápsula Con los maníacos Perfecto Te quiero agradecer mucho Por todos los regalitos Que nos trajiste Todo eso Y pues bueno Vamos a grabar Estás invitado ahí Vamos a grabar algo Con el Gabo Perfecto Ahí hacemos algo Con los maníacos Todo eso Para hablar de este tipo De temas ¿Va? ¿No la vas a aventar? Sí avienta Son cosas materiales Total Ay cabrón No esta Sí Yo le quiero Se me olvidó En la cápsula pasada Le quiero agradecer A Andrés Fausto Que me mandó La última revista De Club Nintendo No se las puedo enseñar Porque esa se quedó Todavía en México Pero después me la mandas Esa Para mostrársela Le quiero hacer Una minimanía especial Porque Andrés me dijo Oye ya te llegó Todo eso Si me llegó Pero él me mandó La última De Club Nintendo Que no tenía Y otras tres más Muchísimas gracias Gracias Andrés Y bueno Nos sigo en contacto Contigo Y pues bueno De antemano Muchísimas gracias Alan por estar aquí Y por conocer La cueva del Hunter Muchas gracias Esta es tu casa Así que Estamos en contact De antemano De antemano Free Dragon Warrior Game Pack And 12 big issues Of Nintendo Power Just 15 bucks Call now And get it De antemano De antemano